El merengue también está presente en esta noche aquí para el disfrute de todos ustedes. Ellos vienen directamente de La Vega a alegrar a toda la República Dominicana, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Es decir, que prepárense a bailar un buen merengue con el Grupo Diferente. La Vega a alegrar a toda la República Dominicana La Vega a alegrar a toda la República Dominicana La Vega a alegrar a toda la República Dominicana La Vega a alegrar a toda la República Dominicana La Vega a alegrar a toda la República Dominicana Diferente, diferente Oye ahora esta vaina Cuando la gente se muere Se dice que era tan buena Así se fue tan buena cuando vivía Como la noche y el día Oye bien Y a mí me vengan a decir la verdad No aguanto jamás sentirás Oye Disfruto bien yo mi vida Escucha Aunque tomándome di La negra tiene un poco Y no camina de la La negra tiene un poco Y no camina de la Quienes tumbao Quienes tumbao Míralo Hazle que le quise una camina ¿Verdad? Hay que tumbao Oye ahora Esto es una vaina diferente ¿Cómo dice? Y dice Kimara, kimara, kimbamba Eh, mama, kimbamba Eh, mama, eh, mamá Eh, mama, eh, mamá Eh, mama, eh, mamá La rumba me está llamando Buenas noches, dile que ya voy Que me esperé un momentito Mientras gato, cuando ando Oye, dile que no es un desprecio Pues vivir aquí en mi corazón Mi vida es tan solo eso Rumba y buina y guaguancoya Es mamá, es mamá Es mamá, es mamá Es mamá, es mamá Si quiere bailar, si quiere gozar Grupo diferente te lo va a tocar Tu quiere cantar, tu quiere bailar Grupo diferente te lo va a tocar Grupo diferente te lo va a tocar Eba, hey, ha, hey, ha, hey, ha, hey, ha, hey, ha, hey, ba, Guén bien, guén bien, guén bien, guén bien ¡Gimbala, gimbala, 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 gim a sudar diferente hermano bienvenido hey pero bien cuánta energía señores cuando estuviamos maestro bienvenido cómo están cómo se sienten jian carlos ok ahí lo que pasa que la energía del grupo pasaste todo el rato que están cantando lo pasaste bailando si bailando disfrutando bastante cómo va el grupo cómo está todo excelente gracias a dios siempre bueno estamos activos estamos siempre picando verdad como dice y bueno pues gracias bendecido verdad todo por siempre tener trabajo y nosotros siempre mantenemos este este fin de semana tenemos vamos para el casino ahora maestro para el casino platino y esta noche nos están esperando en la vega en nuestra ciudad no están esperando un cumpleaños no te han invitado no te no te han invitado pero si ella no puede hacer la invitación de donde podemos ir a disfrutar de tanto talento porque definitivamente ustedes han permanecido en el gusto popular de la gente por muchos años claro que sí tenemos ya muchos años y de verdad que sí bueno nosotros pues nos presentaremos en la finca range el que cuál es la fecha maestra el domingo en el día estaremos en el colegio da vinci y él tenemos una fiesta privada del sábado ahí no podemos ya y para contrataciones están saliendo en pantalla los números para contrataciones del grupo claro que sí resaltar también nuestro instagram verdad que la nuestra página de instagram como grupo diferente 0 47 es nuestra página de instagram grupo diferente 0 47 siempre marcando la diferencia ante todo en la música así vamos a continuar vamos a continuar en la fiesta el tema del de bueno es arreglo musical del maestro sí de nosotros este tema que viene a continuación esperando que sea verdad el agrado de todos de todo el público y de todas que como no como no gracias nos vamos cristal vámonos a bailar yo te voy a acompañar en esta ocasión punto final en buena noche con el grupo diferente yo pago la cuenta hoy estoy contenta y no necesito y no necesito una invitación quiero celebrar junto a mis amigas cantando al despecho a todo pulmón me doy mis gustitos para este trabajo de lunes a viernes y de solas son y no necesito de un galancito emite esta noche pues hoy pago yo yo vivo la vida como a mi me gusta y si me enamoro mi amor es sincero por eso trabajo porque mi cariño no lo compra a nadie es con mi ¡Oíste! ¡No todas somos iguales! ¡Diferente! Si me gusta la gente que vive la vida con alma sincera y un buen corazón si no me conquista una camioneta si me gusta una verdad como yo algunos me dicen y me dan mi molla cuando será el día en que te vacasó y yo les contesto no hice nada malo solo me merezco esa fatalidad yo vivo la vida como a mi me gusta y si me enamoro mi amor es sincero para eso trabajo porque mi cariño no lo compra nadie con ningún dinero ¡Ya lo dije! ¡Es diferente! ¡Ja! yo vivo la vida como a mi me gusta y si me enamoro mi amor es sincero por eso trabajo porque mi cariño no lo compra nadie con ningún dinero ¡Ah! y 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 ¿Vale?